El viejo del sombrero, verá que tiene secretos, el viejo del sombrero, ese viejo si la mueve. Va a hacerle la competencia al viejo del sombrero, se dio cuenta de mi alma, es una preocupación, porque está muy entregada al viejo del sombrero. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra es un orificio, ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonde contigo. Va de largo, se negreza, si me encuentra parada en la puerta me lanzo piropo y me toca el pito. Va de largo, se negreza, si me encuentra parada en la puerta me lanza piropo y me toca el pito. Pimpimpinza cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito. Pimpimpinza cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito. Pim, 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 siempre vivo pendiente Pim, pim, cuando el viejo me toca Pim, 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 siempre vivo pendiente Pim, pim, cuando el viejo me toca Pim, 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 ya me tiene dañada Con el pipí, con el pipí, con el pipí Con el pipí, me toca el pito Pim, pim, me tiene dañada Con el pipí Y un saludo a Pato, a Riquete de Talco Pasa toda la rachita Venga, venga Con sabor ¡Opa! Me lanza el piropo y me toca el pito Pim, 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 desde cada ratito Que pasa el viejito y me toca el pito Pim, 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 desde cada ratito Que pasa el viejito y me toca el pito Pim, 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 siempre vivo pendiente Pim, 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 cuando el viejo me toca Pim, 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 siempre vivo pendiente Pim, 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 cuando el viejo me toca Pim, 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 ya me tiene dañada Con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito pipí, metiendo de llave con el pipí ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Gueso! ¡Ale, mi cuello, mi cuello! ¡Mira nomás! ¡Oye, oye, oye, que son! ¡Gueso! ¡Y en esta noche, para todos ustedes, promociones cabreras! ¡Vamos! ¡Con el sabrosito! ¡Con el sabrosito! ¡De verdad, de verdad, no saben que está alegre, que está hermosa! ¡Ahí está el saludo a todos los ingenieros que se encuentran grabando en vivo la unidad móvil! ¡Sámonos! ¡Eh! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Ándale, pues ahí quedó el tema, el tema del viejo del sombrerón para todos ustedes! ¡Algo de la música de La Reina de los Teclados, Mari, en esta noche! ¡Esperamos que la estén pasando en grande allá a todos los que están disfrutando en este súper bailazo! ¡Así que seguimos avanzando con más ritmo y sabón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, amor, reina, para que sigan bailando! ¡Se llama el compás de mi mambo, así es que vamos a bailar! Y llega nuevamente Con todo el sabor de la cumbia Al compás de mi mambo Vamos todos a bailar Al compás de mi mambo Vamos todos a bailar Brinca, brinca, brinca pa' allá Brinca, brinca, brinca pa' acá Brinca, brinca, brinca pa' allá Brinca, brinca, brinca pa' acá Al compás de las tarolas Vamos todos a bailar Al compás de las tarolas Vamos todos a bailar Brinca, brinca, brinca pa' allá Brinca, brinca, brinca pa' acá Brinca, brinca, brinca pa' allá Brinca, brinca, brinca pa' allá Brinca, 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 brinca pa' acá Brinca, brinca, brinca para allá Brinca, brinca, brinca para acá Todo el mundo, todo el mundo moviendo la cadera Moviendo la cadera Sabroso, sabroso Ya no más Y ya estamos en los tribales ¡Uy! 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 ¡Sabe el pollo! ¡Sabe el pollo! ¡Sabe el pollo! Vamos a bailar esta noche ¿Cómo lo bailan? El show de las princesas bailarinas Presentamos primeramente Ella es Blanquita Y ella baila así ¡Sabor! ¡Y mira nomás! ¡Mira nomás! A todos los caballeros Que en esta noche están bailando y gozando Y disfrutando en grande ¡Vamos a bailar! ¡Ya está! También presentamos a la princesa bailarina Ella es Nancy Y ella baila así ¡Sabor! ¡Muébelo, muébelo, 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 sobroso! ¡Sí! 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 ¡Sí Yo soy Mari, así es que los invitamos para que se pasen a bailar, y aquí está el pianito de Mari, ¡vamos a bailar! Todo el mundo, todo el mundo bailando, gozando, frutando el grande, pero no más, aguas, 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 agu ¡Saludos! ¡Saludos! Amelia Sierra, ¡saludos! ¡Y ese pianito, ese pianito! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Y allá, por Santa Amelia, como buena! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Y aquí en la tercera! ¡Aquí con esta Fernando! ¡Baila, baila, baila! ¡Venga, no más! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya se cansaron! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba, ¡Las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, la mano a arriba! Vamos a ver, el que no levante la mano es por qué. Es porque no se echó desodorante Es porque no se echó desodorante Eso, vamos a medirichar ¿Cómo dice? Vamos a medirichar, ¿cómo dice? Derecha, derecha, derecha Derecha, sí, así Así, así Ahora vamos bailando A toda mi gente, a todos los chicos Mira nomás, bailando Y aplaudiendo, aplaudiendo Aplaudiendo, aplaudiendo Aplaudiendo, aplaudiendo a todas las chicas Moviéndose, rico Cadera, cadera, cadera Cadera, cadera Mira nomás, que sabroso Oye, así como lo hacen las prisioneros Buenalinas, chiquitame de ver a los muchachos Así presentan las prisioneros Buenalinas, dice La cintura, la cadera La cintura, la cadera La cintura, la cadera, la cintura, la cadera La cintura, la cadera, la cintura, la cadera Amigos de la Pedrera Buenas noches ¿Ya se cansaron? Richard, no se oye nada Ya se cansaron No, dicen que no La chica de Morado Mira nomás la chica de Morado Como anda bailando Bien prendida En este mega evento de baile Como no Ándale, saludándote Vamos a seguir bailando Le seguimos Ahora viene el pollito Mira nomás pollito Bailando, bailando Bailando Abajo, abajo Abajo, abajo Arriba, arriba Arriba, arriba Dale, seguimos bailando Con el ritmo de Sabor de Mar y la Reina de los Teclados Para todos ustedes ¡Es ley! Bailando 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 Cuida, 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 cuida Recuerden que estamos jugando completamente En vivo Para ir a la Reina de los Teclados Contigo En este super bailazo Vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Bailando Vámonos, vámonos Bailando Así, así Ándale Pues aquí está el compasso Mi mambo Se cansaron A ver, vamos a ver Ya se cansaron Ya nos vamos Ándale, pues seguimos avanzando Para que sigan bailando la música de Mari, la reina de los teclados Recuerden esta noche O en esta mañana ya por ahí, compadre En esta mañana, Producciones AGM Lo presenta Mari, la reina de los teclados Adiós, que seguimos con más Vamos a enviar este otro tema Allá para todos los enamorados Pollito, se llama el tema de como tu mujer Algo de lo romántico De la reina de los teclados Así que suena de esta manera Yo te doy toda mi vida Y hasta más quisiera Bajo Sabes bien Que soy tan tuya Hasta que un día me muera Pero sé Que al engañarme Te engañas tú mismo Por tu actidez Por estas cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar Que él te da un castigo Me iré Pues si tú lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza que yo puesto en ti Por todo lo que yo de ti creí Es lo mejor Quiero ser libre si tú vas a ser El hombre que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Por tu actidez Por tu actidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que él se dé un castigo Me iré Pues si tú lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza que yo puesto en ti Por todo lo que yo de ti creí Es lo mejor Quiero ser libre si tú vas a ser El hombre que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Y bella ese sabor Con todas las mariquitas Y el amor Y el abuso se baila Movidito, movidito, movidito Ay, ay, bueno Y el sabor, que el sabor, que el sabor ¡Muy bella ese sabor! ¡Oye! Y para Breve y para Caliés ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Ven, no, mi gente! ¡Ven, no, más de mi nazco! ¡Ven, no, ven, no! ¡Ven, no, ven, no! ¡Ven, no, ven, no! ¡Ándole de los temas románticos! La música de Mari, la reina de los teclados Se llamó el tema de Como Tu Mujer Así es que seguimos avanzando Para todos ustedes, para toda la racita que está bailando La música de La Reina y todos los teclados Claro que sí, claro que sí Bueno, ahí quedó este tema por ahí De lo mejor, de lo romántico De Mari, la reina de los teclados Este es súper benzo, saludando a toda mi gente por allá Desde Lomas de Vinazgo, como no, para toda la gente hermosa Que se encuentra bailando por ahí, caballero Disco de Mari, ¿lo quiere usted o no lo quiere usted? No, no está muy animado usted, brother Ánimo chingambre, su novia Su novia ¿Sí? ¿Sí o no? Seguimos avanzando Seguimos avanzando Se llama el popurrí de Mari Y así es que suena de esta manera Y aquí está la chica que le pone el sabor a la cumbia Ella es... ¡Voy!